¿Tienen calculado aproximadamente el volumen de la entrada de contrabando especialmente para esta fiesta? El comercio formal habla de un 45%, 40-45% de la caída en todos los sistemas, hasta en servicios inclusive. ¿Qué se va a hacer considerando que hay una gran defusión, hay muchos problemas en todos los puestos de entrada al país? Hay una necesidad de simplificar los trámites, vamos a ver la manera que esta gente tenga la posibilidad de realizar sus declaraciones y paguen sus impuestos. Estamos hablando con Inam, con Inavice y con el Senave para que les den las documentaciones en forma más simple. A lo que fue que ellos puedan pagar sus impuestos y realizar su declaración. Por el momento, ministro, tolerancia cero. Tolerancia cero, cero tolerancia. ¿Cuánto tiempo les llevaría a cumplir con esos requisitos? Y dependemos muchísimo de la gente de organismos especializados. La aduana está con test de hacer el trámite lo más simple posible. Ellos tienen que empezar por formalizarse, o sea, de una registración como importadores. Tener un RUC, vamos a decir. Y después tener la capacidad de hacer una declaración mínima. ¿Y pueden ingresar los productos de que quieran? Pueden ingresar los productos dentro del límite que se les corresponde a 2.500 dólares. ¿Actualmente está vigente todavía el régimen de pacotillas, verdad? Solamente para compras personales, no para compras comerciales. ¿Qué se va a plantear? Hablaba de una solución en un plazo considerable. ¿Pero por qué nunca se planteó una solución ya de raíz a esto? Esto va de hace años. Se planteó en varias ocasiones. De hecho, en la pacotilla nunca funcionó. La última vez que se hizo un despacho... ¿Qué funcionó? Y a lo mejor porque no hubieron controles tan estrictos como los que van a ver ahora y que no obligaban a la gente a que hagan las declaraciones por despacho de importación en menor cuantía. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Cine 10. Hasta que... ¿Hasta que termine? No hay límite. ¿Previamente sería un censo, no? Previamente sería una registración. ¿Registración? Lo que más se busca es una registración. ¿Y cuánto va a costar, por ejemplo, registrarse, legalizar la importación? La registración queremos hacer totalmente gratuita. No queremos cobrarle nada en la registración. ¿Y posteriormente...? Y posteriormente realizar los trámites los más simples posibles. ¿La mayoría de la medida...? Tiene un costo naturalmente, ¿no? ¿Va a tener un costo? El pago de los tributos. Claro. Solamente el pago de los tributos. Y esperemos que cada uno tenga la capacidad de ser tan simple para que yo haga cada uno a su declaración. ¿También van a llegar a las personas que comercializan en la calle? Eso es lo que está buscando. Lo que está buscando es la logística. Ver los centros de distribución y los centros de ingresos. Y creo que eso va por decantación, va a afectar a la venta callejera. Las alternativas posibles van a ser aplicar una vez que cualquier política de Estado, o cualquier política industrial, comercial, de formalización, nunca va a ser posible si se continúa con una legal formalidad como el delibre que estamos teniendo ahora. ¿Y de qué manera se va a llegar a la legalidad? Estamos buscando la forma de que se haga efectiva la aplicación del régimen de importación de menor cuantía que tiene la Dirección Nacional de la Aduana. Para eso debemos... La Aduana tiene la mayor predisposición de aplicar lo más simple posible esto, pero debemos negociar con dos instituciones, o sea, con dos grupos de instituciones primariamente. Una es la parte tributaria, con la Secretaría de Tributación para la obtención del RUC. Y la segunda es la parte de las autorizaciones especiales, el EAC, INAM, DINAVISA, CENAVE, inclusive CENAXA, para que esta gente pueda dar la autorización de importación de menor cuantía con los requisitos básicos que necesitan para tener el control. Y la trazabilidad, lo que más le preocupa, y nadie me avisa, es la trazabilidad de importaciones que es correcto. ¿Qué significa eso? Trazabilidad, saber de dónde proviene ese producto, si es apto para el consumo, si es un producto registrado, y si en realidad el importador va a ser responsable de lo que ocurra cuando la sociedad consuma ese producto. ¿Esto se extiende a todas las zonas fronterizas del país? Todo. Hoy tenemos fuerzas, como usted está viendo, en toda la parte fluvial. Tenemos fuerzas en Remanso, Frente de Interramada, Frente de Encarnación, Tres Fronteras, Fuente de la Amistad, Ciudad del Este. Tenemos en Salto de Uruguay, en Pedro Juan Caballero, siete puestos dentro del territorio, más cinco grupos de operativos que van a estar haciendo un control del comercio dentro del territorio. ¿Hasta cuándo esto se entra? Sí, me di. Esto es hasta que tengamos un efecto disuasorio, que es lo que estamos buscando más ahora y que vamos a comprobar con esta visita. Yo estoy hablando, no podemos elegir que ustedes nos elijan qué mercadería podemos traer, porque pacotillas pueden traer una vez al mes, ¿verdad? Y mientras a eso, ¿quién le da de comer a mi hija? Los otros 30 días que sobran, 31 días trae un mes, ¿verdad? O por 650 mil, 150 dólares, o por este quiere que yo le dé comer un mes a mi hija. Sí, permiso. O a mi hijo. Yo soy madre, tengo un bebé de cinco meses. Desde la mañana temprano estoy esperando para poder ya traer un poco de pañal, leche para mi bebé. Yo le doy de mamar, mi bebé está sufriendo ahora. Cinco meses tiene mi bebé. ¿Usted me va a dar el sueldo para que yo le alimente a mis hijos? ¿Un mes? ¿Un mes? No dependemos del Estado. Nosotros trabajamos para ganar el pan de cada día. Usted como ministro de Induridad y Comercio. Bueno, usted es padre de familia. Sabe, señor, que nosotros somos los bolsoneros que ganamos 40, 50 mil años por día para llevar el gasto en nuestra casa. Tal vez nos pagamos el IVA que dicen, nosotros a comprar un cuarto galleta, a comprar azúcar, a comprar leche. Estamos pagando y estamos colaborando con el Estado. Nosotros no pedimos cosas raras, queremos trabajar nomás, nos pedimos robar. Nosotros no tenemos antecedentes, te voy a dar mi cédula, vamos a ver si tengo un antecedente. Acá no hay gente, 14, 15 antecedentes, hay por la calle. Y donde está la policía, nos está controlando a nosotros.